El campamento formaba parte del éxito militar del ejército romano. Los latinos adoptaron y mejoraron el sistema de campamentos itinerantes de sus antiguos enemigos los etruscos. Tras una jornada de marcha a pie, que solía rondar los 30 kilómetros, el ejército elegía a un lugar en alto donde poder levantar un fuerte de planta rectangular. Una parte de la legión montaba guardia mientras la otra cavaba en primera línea un foso, amontonaba detrás la tierra en un terraplén y en última línea levantaba una empalizada. En el interior del espacio, dos calles principales, Cardo de norte a sur y de cumano de este a oeste, dividían en cruz las cuatro secciones del campamento, con el cuartel del cónsul del pretorio, en la intersección de las avenidas. Los campamentos de marcha se levantaban al final de cada día y eran destruidos a la mañana siguiente. Los contubernios eran tiendas de campaña con capacidad para seis soldados cada una. El legionario despertaba cada día entre los mismos compañeros, su tienda ocupaba siempre el mismo lugar en el campamento y su posición en la legión debía ser siempre la misma. Esta reiteración favorecía la adaptación, organización y cohesión entre los legionarios. Los campamentos de mayor duración eran de madera o piedra según el entorno. Se construían barracones de varios contubernios para seis soldados cada uno, alineados por calles y agrupados por tipo de tropas, salvo los velites, que dormían en la zona de equipajes de las demás unidades de infantería. Algunos de los campamentos de esta época mejor conservados y estudiados son los que rodean a la antigua ciudad de Numancia. En la atalaya de Renieblas se superponen siete campamentos de distintos momentos de las guerras celtibéricas y quizá también de las posteriores guerras sertorianas, y en el cerro de Castillejo, bajo el campamento de Escipión, aparecen los de sus cónsules predecesores, Pompeyo y Marcelo. A lo largo del territorio que ocupaba el imperio romano, surgieron varias ciudades a partir de campamentos romanos, como Estrasburgo en Francia, Maguncia en Alemania y León en España, que deriva de legión. Igualmente, la palabra castrum, como se denominaba en latín, pervive en varias ciudades europeas que nacieron de un campamento, como Lancaster o Manchester en Inglaterra, o Castille en Francia. Gracias. 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 Gracias.